El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanos aquí para el Miso Bonifacio, os saludo y bendigo. Continuamos en esta meditación acerca del librito de Santo Alfonso de Ligorio, Meditaciones sobre la Encarnación, Nacimiento e Infancia de Jesucristo. En este tiempo de Navidad, en esta séptima charlita, hablamos de Jesucristo ante la ingratitud del hombre. Santo Alfonso dice, citando la Biblia, Vino a su propia casa y los dos no lo recibieron. En los días de Navidad andaba San Francisco de Asís llorando y suspirando por selvas y caminos con gemidos inconsolables. Se le preguntó la causa y respondió, ¿Cómo queréis que no llore, viendo que el amor no es amado? Ve a un Dios casi fuera de sí por amor del hombre y el hombre ingrato para con su Dios. Ahora bien, si tanto afligía al corazón de Francisco la ingratitud de los hombres, ¿Cuánto más afligiría el corazón de Jesucristo? No bien fue concebido, vio la bárbara ingratitud de los hombres. Venía del cielo para inflamar la tierra con el fuego de su amor. Sólo ese deseo le impulsó a descender a la tierra para sumergirse en el abismo de penas y inominias. Fuego vino a traer a la tierra, ¿y qué voy a querer sino que arda? Luego divisaba un océano de pecados que habían de cometer los hombres aún después de conocer tantas pruebas de su amor. Esto fue, dice San Bernardino de Siena, lo que infinitamente la afligió. Aún entre nosotros, el verse uno tratado con gratitud por otro hombre causa un dolor insufrible. Pues, ¿Cómo asegura el beato Simón de Casia, la ingratitud frecuentemente aflige más al alma que otro cualquier dolor del cuerpo? ¿Cuál sería, pues, el dolor causado por nuestra ingratitud a Jesucristo, nuestro Dios, al ver que sus beneficios y amor habían de ser pagados con disgustos e injurias? Alcanzaron contra mí males por bienes, odio en cambio de mi amor, dice el Salmo 108.5. Alzaron contra mí males por bienes y odio en cambio de amor. Más hoy también parece que se la mata a Jesucristo. Por extraño me tuvieron mis hermanos. Por extraño me tuvieron mis hermanos. Salmo 68.9. Al ver que muchos ni le conocen ni le aman, como si no les hubiese hecho bien alguno, ni hubiese padecido por amor. Así que, hermanos, hoy muchos festejan Navidad con las fiestas de fin de año. Y bien, el que no festeja a Jesucristo no festeja nada. Es una otra usurpación de algo cristiano. Hoy el mundo entero aprovecha de lo que Cristo nos trajo, pero no quieren saberlo, hasta lo menosprecian. Esta civilización, aunque sea solamente técnica, de ciencias, lo debemos a Jesucristo mediante su santa iglesia católica que la hizo posible. Quizás gente va a decir que tiene que ver esto con Jesucristo y la iglesia. Bien, tiene que ver mucho. Todo lo que hoy tenemos, y bien lo debemos en gran parte, sino totalmente a la iglesia católica que hizo posible esta civilización, eliminando las supersticiones, eliminando las injusticias, las maldades. La iglesia, al evangelizar, humanizó, civilizó a los pueblos. Y al fundar las universidades, las escuelas, no olvidemos la universidad, es un producto totalmente católico. Y bien la iglesia, al fundar las universidades, hizo posible esta civilización que tenemos. Por eso Jesús no es amado ni conocido. Es una grande lástima, grande lástima. Santo Alfonso sigue diciendo, Oh Dios, ¿qué caso hacen hoy también muchos cristianos del amor de Jesucristo? Se apareció una vez el Redentor, al Beato Enrique Susón, en forma de peregrino que andaba de puerta en puerta, mendigando alojamiento. Pero todos le arrojaban con injurias y denuestros. Oh, cuántos hay semejantes, aquellos de quienes habla Job, que decían a Dios, aparta de nosotros, aparta de nosotros, siendo Él quien llenaba sus casas de bienes. Job, capítulo 22, 17, 18. Hasta ahora nos hemos unido a esos ingratos, y queremos seguir siendo tales? Imposible. No merece ese trato niño amable, que vino del cielo a padecer y sufrir por nosotros, para ganarse nuestro amor. Señor, Santo Alfonso sigue diciendo, Afectos y peticiones. Será verdad, pues, oh Jesús mío, que bajasteis del cielo para conquistar mi amor, y que, habiendo venido para abrazaros, tras una vida de penas, con una muerte cruel por mi amor, a fin de que yo os acogiese en mi corazón, haya podido arrojaros tantas veces de mí, diciéndoos, lejos de mí, Señor. Ella, alejaos, que no os amo. Oh Dios, si vos no fuisteis la infinita bondad, y si no hubieseis dado vuestra vida para perdonarme, no tendría valor para pediros perdón, mas oigo que vos mismo me ofrecéis vuestra paz. Convertióos a mí, dice el Señor, y yo me convertiré a vosotros. Zacarías 1, 3 Convertióos a mí, dice el Señor, y yo me convertiré a vosotros. Vos, Jesús, que sois el ofendido, vos mismo os tornáis en mi abogado. Él es propiciación por nuestras culpas, dice San Juan en su primera carta. 2, 2 No quiero, por lo tanto, inferiros la nueva injuria de desconfiar de vuestra misericordia. Me arrepiento con todo el alma de haberos despreciado, oh supremo bien. Recibidme en vuestra gracia por la sangre que por mí derramasteis. Padre, no soy digno de ser llamado vuestro hijo, como dijo el niño, el joven, hijo pródigo. Salucas capítulo 15, 18, siguientes. Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. No, yo no soy digno, mi Redentor, mi Padre, de ser ya hijo vuestro, habiendo tantas veces renunciado a vuestro amor, pero me hacéis digno vos con vuestros méritos. Gracias, Padre mío, os lo agradezco y os amo. Ah, sólo el pensar en la paciencia con que me habéis sufrido tanto tiempo, y las gracias que me habéis concedido después de haberos ofendido tanto, debería hacerme vivir siempre inflamado de vuestro amor. Venid, pues, Jesús mío, que ya no quiero desecharos más. Venid a habitar en mí, pobre corazón. Os amo, y siempre quiero amaros. Inflamadme de amor cada vez más, recordándome el amor que me habéis tenido. Reina y Madre mía María, ayudadme, rogad a Jesús por mí, haced que viva agradecido en los días que me restan a un Dios que tanto me ha amado, aún después de tantas ofensas. Dios, hermanos, les aconsejo buscar o tener o comprar, no sé, los libros de San Alfonso, María de Ligorio, que son un tesoro. Un tesoro es casi el Evangelio masticado. Tiene el libro que se llama El gran medio de la oración. El gran medio de la oración. Otro, visitas al santísimo sacramento. Visitas al santísimo sacramento. Otro, preparación para la muerte, que es un tesoro que trata de todos los temas de la vida espiritual cristiana. Si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y en Telegram. Y tengan la calidad de enviar estas charlas a sus contactos para que conozcan más a Jesús y se salven. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.